Llega a Barranca Bermeja un nuevo programa para las familias con la Alianza de Fundación Colombia Digna y el ICBF que buscan generar apoyo y acompañamientos en los procesos en conjunto con el núcleo familiar. El objetivo principal es realizar estrategias fundamentales para el avance psicosocial. Bueno, es importante informar a la comunidad que la Fundación para la Colombia Digna y el Benecer Familiar inician en este año en Barranca Bermeja un programa pionero que se llama Mi Familia. La intención, el objetivo de este programa es fortalecer a todas las familias del municipio de Barranca Bermeja mediante una estrategia de acompañamiento psicosocial y a su vez también ofertando todos los programas de orden local y nacional que tienen las instituciones del gobierno. Asimismo dejó claro el profesional de esta área, las familias y la población que será beneficiada de este proceso y proyectos para el puerto petrolero. La población beneficiada sin duda son las familias con personas en condición de discapacidad, familias con jóvenes en restitución y responsabilidad de derechos y en la parte preventiva familias con menores de 6 años. Actualmente se encuentran realizando las visitas y los acompañamientos pertinentes con el fin de conocer información por medio de una base de datos suministrada por el ICBF. Estamos recorriendo todas las comunas del municipio de Barranca Bermeja, estamos desde la comuna 1 hasta la comuna 7, es un programa de ubicación geográfica en la parte urbana, posteriormente imagino que se hará en la parte rural también, pero estamos en todas las comunas buscándolos por una base de datos que nos dio el bienestar familiar. Es importante resaltar que estas personas que realizarán las visitas serán identificadas con carnet de cada una de las entidades autorizadas. Gracias por ver el video.